Ella es Mabel Arcelia Guzmán Ramos. En enero del 2012 fue detenida por planear y participar en el secuestro y asesinato de su pareja sentimental, un conocido arquitecto cuyo cadáver permaneció encajuelado durante días en el complejo gubernamental de Ciudad Judicial. Este caso por demás escandaloso concluyó legalmente para Mabel, quien fue encontrada culpable y sentenciada a pasar 166 años con ocho meses en prisión. El resto de los involucrados aún sigue su proceso y no hay fecha para dictar sentencia. Mabel contó con apoyo de tres hombres para asaltar la casa de su víctima en la calle de Rafael Osuna 119, letra B, en la Colonia Olímpica, en la ciudad de Oaxaca. La vivienda fue saqueada y su propietario secuestrado y asesinado a golpes. En la cajuela de uno de los vehículos que le robaron ocultaron el cadáver. Esa unidad la localizó la policía municipal, pero nunca solicitó una revisión. Así la puso a disposición de la agente del Ministerio Público. Una escalada de omisiones y fallas en los protocolos de actuación policial y ministerial se evidenció el 28 de noviembre del 2012, cuando se descubrió el cadáver del arquitecto dentro del automóvil estacionado, a un costado del edificio que alberga a la entonces Procuraduría de Justicia en Oaxaca, allá en Ciudad Judicial. El proceso penal concluyó para Mabel Arcelia Guzmán Ramos, después de cuatro años de diligencias, presentación de pruebas y testimoniales que permitieron acreditar su responsabilidad en el secuestro y asesinato. Con información de MVM Televisión.